David Barragán y su gimnasia para ponernos en forma. ¡Echenle, chicas! ¡Dese un taco de ojo! ¡Saltillo, Coahuila! Señora, dese un taco de ojo y haga gimnasia con David Barragán. Véngase para acá, gente amorosa, comida deliciosa, lugares maravillosos. Véngase a Coahuila, ¿qué hace por allá? Y mire para la señora Casita y aquí Saltillo también. David con nosotros enseñándonos sus músculos. Hola, Gaby. Hola, Gaby Ernesto. ¿Qué hacemos, David? ¡Venga! Hoy tenemos una propuesta. Vamos a hacer el taebo. Estuvo de moda hace unos años. Vamos a empezar a brincar. Uno, dos, tres, cuatro, patada. ¡Eso! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, patada. ¿Ok? Para aprender a defendernos, señora. Uno, dos, uno, dos, patada. Es una forma de hacer cardio, de bajar de peso. Luego, al frente, subimos, al frente, de lado, al frente, subimos, de lado. Y esto es muy benéfico para la cintura. Aunque no lo crean ese brinquito, dando vuelta, trabaja toda la cintura. Aquí no se dice brinquito, se dice saltillo. 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 Es eso. Es un saltillo. Combinamos. Patada. Y aparte, recibe de defensa personal a las chicas. Del otro lado, patada. Uno, dos, tres, patada. Ya, ya te dio patada. Oigan, yo les quiero decir, mientras tanto, mientras nos ejercitamos, algo precioso. Que las guarderías de nuestro país nos brindan la seguridad y la confianza para que nuestros hijos inicien su formación académica. Por favor, chequenlo, señora. Yo sé que a usted le interesa. Vamos a verlo. Esperen, y por supuesto, para nosotros mismos. Vamos a una pausita, ¿verdad, chicos? Gaby, preciosa, gracias por estar aquí, amor. Gracias. Un saludo también a Neku. Rezamos, Anu.